En este video hablaremos de la vida del hijo del famoso narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, conocido también como Ovidio Guzmán o el ratón. A pesar de estar siendo buscado por las autoridades, Ovidio Guzmán se trasladó a la Ciudad de México para vivir una vida llena de lucos y comodidades, mientras se protegía de sus enemigos. Mostraremos cómo vivía Ovidio Guzmán durante su tiempo en la Ciudad de México, desde sus pasatiempos favoritos hasta su estilo de vida. También hablaremos sobre su captura en 2023 en Culiacán, Sinaloa, y la relación con el cártel. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. A pesar de estar siendo buscado por las autoridades, el ratón no mantenía escondido del todo, de hecho se le veía en plazas comerciales, comiendo en restaurantes y gastando grandes cantidades de dinero en artículos de lujo. Aunque la recompensa ofrecida por las autoridades norteamericanas era de 5 millones de dólares, por información que llevara su captura, Ovidio Guzmán decidió trasladarse a la capital de México para protegerse y al mismo tiempo disfrutar de sus pasatiempos favoritos. Después de su captura del 2019, los chapitos, como se le conoce a los hijos del Chapo, buscaron establecerse en la Ciudad de México para llevar a cabo sus actividades delictivas, debido a que la consideraban un importante centro financiero. A pesar de vivir cerca de Juliacán, Ovidio Guzmán se radicó durante 6 meses en la Ciudad de México en el año 2021. Sin importarle que estaba siendo buscado por las autoridades, se movilizaba con normalidad por las calles de las colonias Roma, La Condesa, Nápoles y Santa Fe, zonas que cuentan con gran variedad de servicios y donde se encuentra un gran número de personas con alto poder adquisitivo. El pasatiempo favorito de Ovidio Guzmán durante su estancia en esta ciudad era rodearse de lucos y comodidades. Contaba con un servicio de guardaespaldas que lo protegía en las 24 horas y siempre portaba una pistola de 9 milímetros. Además, tenía a su disposición dos vehículos blindados, una camioneta Mercedes-Benz y otra Land Rover, con los que se trasladaba a sus lugares favoritos. El ratón disfrutaba de salir de fiestas en centros nocturnos. También le gustaba visitar plazas comerciales donde gastaba grandes cantidades de dinero en el Palacio de Hierro y en artículos de marca de lujo como Gucci y Prada. Sin embargo, sus actividades favoritas era de visitar el Parque Delta en la Alcaldía Benito Juárez para disfrutar de unos peculiares pastelillos. Ovidio comenzó en el tráfico de drogas una vez heredó los negocios de su hermano Edgar, conocido también como El Moreno, quien fue ejecutado hace 15 años en Culiacán. Desde ese momento, tanto Ovidio como su hermano Joaquín empezaron a comprar superfacientes en Colombia y en México, expandiendo su poder y fortaleciendo su presencia en el mundo del narcotráfico. Ovidio Guzmán, de 32 años, es considerado el jefe de los menores, una fracción del cártel de Sinaloa, fundado hace cuatro décadas por El Chapo, quien actualmente purga cadena perpetua en una presión estadounidense. En una operación llevada a cabo en una madrugada en Culiacán, ciudad del noroeste de México y base del cártel de Sinaloa, las autoridades mexicanas lograron capturar a Ovidio Guzmán López. La detención ocurrió después de que la Guardia Nacional Mexicana detuviera un convoy blindado en Jesús María, un asentamiento en el extremo norte de Culiacán. A pesar de los disparos recibidos, las autoridades lograron identificar a Guzmán como uno de los ocupantes. Curiosamente, esta detención ocurrió justo antes de una conferencia de líderes norteamericanos que se llevó a cabo en Ciudad de México, en la semana siguiente, a la que asistó el presidente de Estados Unidos, John Biden, y el primer ministro de Canadá. La conferencia abordó numerosos temas de seguridad. El continente norteamericano se estaba viendo afectado por situaciones de México. A pesar de esto, la detención ha supuesto un pequeño respiro para el presidente mexicano, tras el fracaso del último intento de tener al hijo del Chapo. La detención de Ovidio y Guzmán López se produce tres años después de un intento fallido por parte del gobierno, conocido como el Culiacanazo, que terminó en humillación para las autoridades. Después de su captura, Guzmán fue trasladado a una base militar en la capital, Ciudad de México, de donde fue trasladado al centro penitenciario del Altiplano, lugar de donde su padre anteriormente protagonizara la fuga por medio de un túnel. Los socios de Guzmán respondieron a la detención incendiando vehículos y bloqueando las principales autopistas de salida de la ciudad. Se produjeron intensos combates en Culiacán. En el cielo estaba iluminado por disparos de helicópteros y el aeropuerto de la ciudad fue un blanco de la violencia. El gobierno local aconsejó a los civiles que permanecieran en sus casas, cerrando las escuelas y las oficinas administrativas, y pidió a los ciudadanos de Culiacán que se abstuvieran de salir de casa debido a los bloqueos en diferentes partes de la ciudad. Las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron contener la violenta reacción a la captura en la zona de Culiacán de los socios de Guzmán. La situación en Culiacán, México, seguía tensa después de la detención de Ovidio Guzmán López, con vehículos quemados, esparcidos por las calles y fuerzas del orden fuertemente armadas patrullando en camionetas. Según el jefe de seguridad pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, se estaban realizando esfuerzos para controlar la situación. Sin embargo, 35 personas resultaron heridas en los tiroteos y estaban siendo atendidas en los hospitales de Sinaloa. La mayoría de ellas eran agentes de seguridad. La violencia y el caos recordaron a lo ocurrido el 17 de octubre del 2019, conocido como el Jueves Negro, cuando el ejército y la Guardia Nacional intentaron detener a Guzmán por primera vez. Es de conocimiento público que la familia Guzmán tiene una larga experiencia escapando de los arrestos de las autoridades mexicanas. El Chapo es conocido por haberse fugado de la cárcel en dos ocasiones con la ayuda de sus hijos. En la recaptura del ratón, se halló una pistola y armamento de oro macizo, altas sumas de dinero. Tras el operativo a la vivienda, se encontró un arsenal para delinquir, incluyendo cuatro fusiles tipo Barret, por lo menos seis ametralladoras, dos armas cortas y más de 20 largas, así como un centenar de cargadores, cuyos cartuchos varían en diferentes calibres, 1.4 toneladas de marihuana y chalecos antibalas. La capacidad de la organización criminal se reflejó justo el día de la recaptura, cuando en uno de los videos que circuló el 5 de enero, muestra un hombre disparando con el que sería un fusil Barret M82A1, cuyo uso es especial de las fuerzas militares. La finca de 150 metros cuadrados en la que fue capturado Ovidio Guzmán el pasado 5 de enero es una construcción que contrasta con el resto de las viviendas de la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. Allí se encontraron varios vehículos deportivos y de lujo, también joyería y relojes roles, entre otras excentricidades que quedaron expuestas tras la captura del capo, que tuvo lugar a los 20 kilómetros de Culiacán. Estos hallazgos son un testimonio del alto poder adquisitivo y la riqueza acumulada por el líder del cártel, gracias a sus actividades criminales. En resumen, el lujoso estilo de vida de Ovidio Guzmán quedó expuesto tras su captura, en su finca en Culiacán, Sinaloa. Los hallazgos también incluyen una flotilla de cerca de 26 camionetas blindadas, vehículos de lujo como Mercedes-Benz y Reicher, los mencionados relojes finos de marcas como Marta Peña y Roles. Además, se pueden observar rastros de enfrentamientos y saqueos en la propiedad, incluyendo manchas de sangre, cajas vacías de cochería y ropa revuelta. A pesar de que el ratón es descrito como un capo sencillo, con gustos por los caballos y gallos finos, estos hallazgos revelan su apetito por los lujos y riqueza acumulada, producto de sus negocios ilícitos. Por otra parte, para describir la vivienda del capo se puede decir que tiene una cocina bien equipada. Además, en el exterior tiene una gran barra con un refrigerador y todos los electrodomésticos necesarios. En ese lugar se halló una pecera con un escorpión, que era la mascota de Ovidio Guzmán, la cual era alimentada de grillos y otros insectos. La operación en la localidad de Jesús María para capturar al ratón dejó un saldo de al menos 29 muertos, 10 militares y 19 presuntos delincuentes. También resultaron heridos 35 miembros de las fuerzas de seguridad mexicana. El joven narcotraficante no estaba muy preocupado por una eventual captura, debido a que se evidenció que Ovidio vivía tranquilamente rodeado de policía municipal e incluso hasta elementos del ejército que tenían que pasar por ahí para ir a la sierra. Sin embargo, no era molestado por las autoridades locales. Nadie puede predecir lo que podría suceder en el futuro. El cártel de Sinaloa podría usar a civiles para ayudar a Guzmán a escapar, como lo hizo con su padre en múltiples ocasiones, o ser extraditado de Estados Unidos para ser procesado por sus delitos.